¡Jojo! 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 ¡Jojo la gente! Estamos aquí en un nuevo día de parte 2. Bueno, no lo voy a grabar a Bruno porque está acá en sorcillos. Este video enseñando mis armas, parte 2. Ya lo sé. Viene. ¡Music! Ya salió en el video de Bruno enseñando sus armas. De parte 1. Parte 2. ¡Music! ¿Qué estás de rollo? Mira, soy el techancho. Sí, bueno. Sigamos. Mi máscara. Una escopeta de cañón recortado. Un oso. Esto no es un armaticio, no. Una máscara tampoco. Ya lo sé, pero bueno. Y no hay más armas. Hasta aquí llegó el video. Espera. ¿Puedo mostrar tu arma esta? ¿Cuál? Miren. Esto es de mi primo. Repesta. Re. Repiola del chabón. Y acá está el rifle, pero no está. Acá está el rifle, pero bueno. Estoy diciendo boludez. Porque no sé. De verdad estoy delirando porque tengo sueño. Miren cómo Bruno me mata. No sale igual. ¡Eh! ¡Qué chancho! ¡Eh! Acá está donde lo graba. Bruno. En ese puntito. Bueno, hasta aquí llegó el video. Chau, chau.